Falleció el expresidente de Perú, Alberto Fujimori. El exmandatario de 86 años murió el miércoles en su vivienda en Lima, donde se recuperaba de un tratamiento contra un cáncer de lengua. Sus hijos anunciaron el deceso en redes sociales, mientras que su médico informó que el expresidente siguió luchando hasta el final. Fujimori gobernó el país con mano de hierro entre 1990 y 2000. Odiado y venerado por igual, el expresidente recibió improvisados homenajes en las afueras de su vivienda, en el distrito limeño de San Borja. El día de hoy hemos perdido a un gran presidente, perdido a una persona que muchos consideramos un héroe. A una persona que nos rescató en la calle de los 90 del terrorismo, en el momento de la discriminación, que nos salvó de una guerra con mis hermanos como el controlador. Yo lamento muchísimo la partida de don Alberto. La salud de Fujimori se deterioró rápidamente la última semana, tras concluir en agosto un tratamiento de radioterapia en la boca. Su hija Keiko había dicho que el líder de derecha competiría nuevamente en las elecciones de 2026. No le dio el gusto porque Alberto Fujimori murió junto a sus seres queridos. Alberto Fujimori no murió en una carceleta, murió con sus seres queridos. Y ese es el temor que tiene los zurdos, porque Alberto Fujimori es gente del pueblo. Durante su gobierno, Fujimori derrotó a la guerrilla maoísta Sendero Luminoso en la denominada guerra contra el terrorismo, que dejó más de 69.000 muertos y 21.000 desaparecidos, la gran mayoría civiles, según una comisión de la verdad. Su carácter autoritario se consumó en 1992, cuando disolvió el Congreso y convocó una constituyente que le permitió reelegirse dos veces. En abril de 1997, un rescate de rehenes en la Embajada de Japón al cabo de 122 días catapultó su popularidad. En noviembre de 2000, frente a crecientes acusaciones de corrupción y violaciones a los derechos humanos, huyó a Japón, donde permaneció varios años. En 2005 llegó sorpresivamente a Chile, que lo extraditó a Perú, donde fue juzgado y condenado. Fujimori cumplía una pena de 25 años por secuestro, desaparición forzada y homicidio, entre otras violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes del Estado, en dos matanzas cometidas a inicios de los 90. En diciembre pasado recuperó su libertad tras pasar 16 años en prisión, luego de que la justicia ordenara su excarcelación por razones humanitarias. Gracias por ver el video.